Uno de los flagelos más lacerantes de las sociedades modernas y de nuestro Estado lo constituyen los actos de corrupción, en que incurren los servidores públicos que apartándose del debido cumplimiento de sus funciones, se benefician del cargo que desempeñan amasando inmensas fortunas en detrimento del patrimonio estatal y en evidente violación del principio de legalidad que rige su actuar. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputados y diputadas, el fenómeno social de la corrupción es producto de una negociación efectuada al margen de las interacciones formales que se llevan a cabo en las instituciones. El juego de complicidades para la obtención de beneficios personales se desarrolla en un escenario subterráneo al que es difícil acceder por observación directa. Estas características hacen que dicho fenómeno presenten dificultades considerables para su detección. Por ello, se debe de ser una función propia de instancias especiales, su abatimiento y combate frontal, hasta lograr su erradicación. En ese sentido, es necesario instrumentar normas, procedimientos e instancias dirigidas a prevenir, detectar y sancionar la discrecionalidad o el abuso de autoridad de los servidores públicos en la prestación de servicios bajo su responsabilidad, particularmente de las instituciones encargadas de procurar justicia, a fin de garantizar el desempeño profesional y honesto de quienes se desempeñen como servidores públicos. En ese sentido, el objeto de la iniciativa de reforma que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con autonomía técnica y operativa, para planear y conducir las acciones encaminadas a la atención, investigación, persecución y prosecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia estatal. Para el cumplimiento de tales objetivos se propone establecer, entre otras atribuciones, las siguientes. Primero, implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción en el ámbito de su competencia con aprobación del fiscal general. Segundo, instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Tercero, emitir los acuerdos circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rican la actuación de la fiscalía especializada en combate a la corrupción en el ámbito de su competencia. Cuarto, conducir la investigación para la obtención de datos o medios de pruebas vinculados a hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Quinto, recibir por sí las denuncias o querellas en forma oral, por escrito o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas sobre hechos que puedan constituir delito en materia de corrupción, tratándose de informaciones anónimas, la dirección de investigadores, bajo la coordinación del Ministerio Público, constatará la veracidad de los datos aportados para efecto de iniciar la investigación correspondiente. Asimismo, se establece que el fiscal especializado tenga como obligación el presentar anualmente ante el fiscal general el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y el Congreso del Estado un informe sobre las actividades sustantivas y sus resultados, mismo que será público en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia. Por otra parte, se realizan las reformas pendientes respecto del órgano interno de control, dejando atrás la denominación de Contraloría Interna en todo el cuerpo de la ley. Finalmente, en concordancia con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se establece que los delitos en que incurran los servidores públicos de la dirección jurídica y de vinculación institucional, incluyendo a su titular, serán investigados y perseguidos por el fiscal general del Estado o por un servidor público en quien se delegue la facultad. Y en relación a las faltas administrativas que cometan los servidores públicos de la dirección jurídica y de vinculación institucional, incluyendo a su titular, serán investigadas y sustanciadas por el fiscal general del Estado o por el servidor público a que se delegue esta facultad, quien podrá imponer las sanciones que correspondan. Es prioridad para nuestro grupo parlamentario atender el fenómeno de la corrupción para la estabilidad y seguridad de nuestro Estado, al vulnerar las instituciones y valores de la democracia, la ética y la justicia. Por ello es importante el que se haga este planteamiento que hoy se expone y que seguramente estoy en que cuando se trabaje en comisiones contaremos seguramente con el apoyo de los diputados y los diputados de las distintas fracciones parlamentarias para hacer frente a la corrupción en todos sus niveles. Es cuanto.